Vino a festejar, si o no mi hermano, de eso se trata, vino a festejar, si señor Así que bueno señores, nosotros nos vamos con más música De la producción, Grupo Macao Y Grupo Quintana Y se llama Llorar y llorar Y todo mundo Todos a bailar, todos a gozar Arriba, arriba, vamos a bailar Sabor Vamos a bailar Agarrando parejitas y de amor Grupo Macao Cumbia, cumbia Sabor Para todos los bailadores Vamos agarrando parejitas Fuerza Fuerza Eso, vamos a bailar, cumbia dice Voy a comenzar, decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Y el tiempo está Marchando atrás Marchando atrás No quiero sanar La herida me da Fuerza para recordar Si cierra Si cierra, quizás Te podría olvidar Te voy a llorar Un año quizás Y luego te vuelvo a recordar Un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Elijo quererte corazón Te voy a querer Como un yacuré No importa que aquí tú ya no estés Ay amor Ay amor Nunca te voy a olvidar Ay amor Ay amor Mi destino es por siempre llorar 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 y llorar 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 Y llorar Llorar Y que sigue la cumbia Huepa, huepa Huepa, huepa Báilele sabroso Fuerma Cumbia Y vamos a bailar Vamos a gozar Y vamos a gozar Con sentimiento y sabor Rico Voy a confesar Decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Marchando atrás Lo quiero sanar Lo quiero sanar La herida me da Fuerza para recordar Si cierra quizás Te podría olvidar Te voy a llorar Te voy a llorar Un año quizás Y luego te vuelvo a recordar Un signo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte Como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Tení con quererte De corazón Te voy a querer Como un día curé No importa que aquí Tú y yo no estés Ay amor Ay amor Nunca te voy a olvidar Ay amor Ay amor Mi destino es por siempre Llorar 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 Y llorar 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 Y llorar Llorar La potencia joven de la cumbia En la unión americana Macao La potencia joven de la cumbia En la unión americana Macao Un aplauso para nuestro México Que bonito nuestra tierra Si señor Y que bonita manera De bailarlo A la manera y el sabor De Alex Ioni Grupo Macao Vamos a bailar Vamos a gozar Y nos vamos Sabor Vamos a bailar Y se llama Oye mi amor Coña Ay Ay no más Qué dolor Olor Siento en mi corazón Y es por ti Te quiero Te quiero Te quiero Qué dolor Olor Siento en mi corazón Y es por ti Te quiero Te quiero Te quiero Regresa Y ve mi vida Regresa Y ve mi amor No me hagas No me hagas más Sufrir Ni más llorar No me hagas más Sufrir Ni más llorar Coña Coña Huepa 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 Échale sabor Ja, 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 ja La potencia joven La comienza blanca A todos los días de la mañana Huepa Huepa Upa Qué dolor Olor Siento en mi corazón Y es por ti Te quiero Te quiero Te quiero Ay qué dolor Olor Siento en mi corazón Y es por ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Regresa Y ve mi vida Regresa Y ve mi amor No me hagas más Sufrir Ni más llorar No me hagas más No me hagas más Sufrir Ni más llorar Upa Sabor Eso Báilele bonito Esa es mi hermano Mueve la cintura Mueve la cintura Ay, ay, ay Huepa Saborcito Regresa Regresa Y ve mi vida Ay, bebé Regresa Y ve mi amor No me hagas más Sufrir Ni más llorar No me hagas más Sufrir Ni más llorar Sabor Báilele sabroso Eso Puro movimiento Cadera negra Eso Eh, eh, eh Competita Saborcito Vamos, caballeros Muchas gracias Ya nos vamos Alex Iuni Grupo Macao Y ya se va Cuídense mucho Hasta la próxima Bye, bye Muchas gracias Vamos, caballeros Muchas gracias Provecho de la cintura En la Unión Americana Macao La potencia joven de la cumbia Macao